En una casa construida de adobe en el cantón Chutzorop II de Chichigastenango, Quiché, vivía Sebastián Ocho Mejía, de 32 años, otro guatemalteco, quien perdió la vida dentro del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Fíjese que desde el mes de mayo, que él me dijo que se fue a ir a trabajar en la capital, y allí cuando me llamó más después, me dijo, mejor voy a agarrarse para allá, al norte, porque aquí no se gana nada, pero de allí se fue, no puedo yo decir con quién se fue, quién llevó, allí sí que no sé. Cabal nos dijeron que apareció el nombre de él allí, ahí donde nos dio la tristeza, pues, porque menos pensaba. Así me dijo cómo está viendo la situación en nuestro país, pues, porque él dijo que yo creo que usted está viendo cómo vivimos aquí en nuestra casa, es humildemente, sí. Probablemente que así recibimos la noticia de ayer, ¿verdad? Porque eso no lo sabemos, no sé, del lunes que no estábamos muy seguros, ¿verdad? Porque así nos dijo otras personas, nos llamaron, ¿verdad? Pero no lo sabemos muy bien, entonces solo esperamos en Dios que, no sé, ¿verdad que sí? Que nos ayude, que nos ayude, pues, que el presidente, que nos ayude, pues, porque también la verdad que no tenemos dinero para que él venga acá, ¿verdad? Porque queremos que él que venga acá, pues, que nos ayude, ¿verdad? Que es lo que más que pedimos, el apoyo. La familia indicó que esperan los restos de Sebastián que lleguen pronto a Guatemala, ya que se encuentran desesperados, tristes y con un vacío en el corazón.